¿Qué hora son mi corazón? ¿Qué hora son mi corazón? ¿Qué hora son de mi la tierra? ¿Qué horas son el Gibraltar? ¿Qué horas son Ayas y Terra? ¿Qué horas son el Bye Bye Bye? ¿Qué horas son la vida entera? ¿Qué horas son el Gibraltar? 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 ¿Qué horas son el Gibral nos engañaron, bye bye que horas son mi corazón 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A caipira plantó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A policía llegó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O se enterra murió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Chantina no es dorado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A bloco relató? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O político faló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El pizza acabó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Chantina no es dorado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Radio de la relato? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!